¿Quién fue Juliana? ¿Qué fue tan mal que la hizo ella? ¡Oh! Ahí, ahí, ahí. Porque ya nosotros estábamos pegados. Cuando llego al hotel, me sopló una cosa en el oído. Y me mencionó que yo no tenía relación con ese nombre de nada. Juliana, Juliana. Juliana, Juliana. Juliana, qué mala eres. Cuando terminamos con Jerry. Ok, papá, ¿qué es lo que usted quiere? Digo, mira, yo quiero hacer un son. Es un son que yo quiero hacer. Es un son. Un poco más o menos eso. ¿Y cómo es eso? Mira, te trajo un coro. El coro dice, Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Ay, ve, electro muebles. Ven y llévatelo todo. Con dinero o sin dinero. Te lo dice, pon y se pera. Llévatelo todo, pero con calor. Saludos, que tal mi gente que siempre siguen activo ahí con nosotros, esperando estas interesantes entrevistas. Tanto Harold, el merengólogo y yo nos sentimos muy agradecidos por entrevistar a un ícono de la música, del son montuno, de lo que es la salsa dominicana y el merengue, como no. Y él es el maestro Don Cuco Baloy. ¿Cómo está usted distinguido? Bueno, Juan, antes estaba mal, pero ahora estoy bien, porque estoy frente a ti y ustedes inyectan riqueza de todo. Así que encantado por permitirme la oportunidad de estar en tu programa. Qué bendición, maestro. Nosotros hemos entrevistado a muchísimos artistas merengueros de la República Dominicana y nos han contado su historia. Dentro de ellos nos falta usted y varios más, pero con usted vamos a aprovechar el momento y preguntarle. ¿Qué recuerda usted de aquellos años cuando se inicia la música? Hay que hablar mucho para eso, Johan. Han caído muchos aguaceros grandes, pero yo sigo en el bote. Yo comienzo en realidad la música cuando yo tenía apenas 10 años. En Manu Guayao, en el caserío que yo nací para esa época, se celebraban algo que le llaman patronales. En esas patronales había un músico que tenía un perico ripiao. Perú, se tocaba y Dolorita cantando un sogo, me dan pena. Eso merengue que cantaba yo ni ventura, ¿no? Después. Entonces, allá en la República Dominicana no había un tamborero para acompañar eso. Había que el perico ripiao, guira, tambora y acordeón, pero ellos utilizaban un saxofón. Entonces, de la ciudad capital, ellos trasladaban a un músico llamado Petróleo. Yo tenía aproximadamente 5 o 6 años y como Petróleo tocaba la tambora, yo me desvelaba viendo ese hombre de la maestría que hacía eso. Y comencé a hacer tamborita. Una latica de esas de mantequilla que se usaban en esa época. Los forros eran de papel de cemento colón. ¡Vaya la promoción! No se preocupa, no hay problema. Bueno, y yo me la ingeniaba y como niño al fin hacía una tamborita y me ponía con eso a josear como niño al fin. Al fin que a los 10 años ya yo era un músico. Había un señor llamado Luis Pérez que tenía, porque yo nací en Manuguayau, sección San Miguel, pero en Manuguayau, San Miguel era como un barrio de Manuguayau. Había ese señor que tenía un sextesto donde hacían fiestas, por ejemplo, para la Navidad, para Semana Santa, para el cumpleaños de Rafael L. Leónida, Trujillo, cuidado, porque conmigo hay que tener mucha paciencia, porque yo me gusta mucho decir, ¿verdad? Entonces, era un sexteto, ahí se tocaban boleros, zones, y ellos tenían un tamborero. Claro, que no era de pericorripiado, era un tamborero ya para esa clase de instrumentación que ellos tenían. Una vez se enferma, Titi era que se llamaba el tamborero. Tú me preguntaste del comienzo de mi historia. Claro, claro, y supongo que estamos hablando de Luis Pérez, el de la agarradera, ¿verdad? No, 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 Luis Pérez no había nacido. No, ese era un Luis Pérez que había en Manuguayau, buscaba a Teres, era un sexteto, no era una orquesta, era un sexteto. Bueno, se enferma el bongocero y el tamborero, y ellos no encuentran qué hacer, porque ni saben de petróleo, el que llevaba ni cito. Y ahí no había, pero a él le dijeron, en San Miguel hay un muchachito, que yo creo que te puede salvar la situación. Era un baile que había un pasatarde, un domingo, donde un señor llamado Manuel Merejo. Bueno, el hombre va a San Miguel, se encuentra conmigo y me pregunta que si es verdad lo que él le han dicho. Digo, bueno, que yo era un muchachito, diez años le tenía. Digo, bueno, yo tengo una tambora que he hecho yo mismo. Si usted quiere, yo le demuestro, vamos a ver, muchachos. Bueno, y yo con mi instrumentito ahí, el tipo me escuchó. ¿Tú te atreves a tocar una fiesta que yo tengo el domingo? Yo me asusté, imagínate. Pero, claro que me atreves. Ok, yo voy a conseguir la tambora de tití y el bongó. Yo hacía un bongó de jarro. Bueno, el domingo me fui a buscar el gran compañero llamado Lilo, que ese tocaba maraca y cantaba en el grupo. Y cuando me llevaron sin ensayar y sin nada, yo no tenía ni zapato. Yo no tenía zapato. Yo voy a tocar aquello descalzo. Lo digo porque es mi orgullo. Porque de donde yo vengo, a lo que ha pasado, la gente, yo lo cuento y no lo saben. Y cuando ellos arrancaron, yo le caí atrás con mi tambora. Es decir, que tití siguió enfermo. Pero más nunca tití volvió al grupo. El papá mío no es respetable. No querían, la mayoría, que sus hijos fueran músicos. Porque decían que los músicos se volvían borrachones. ¿El mismo cuento de los padres? Sí. Y como ese hombre era tan celoso especialmente conmigo, porque yo, a los 10 años, era el jefe de la casa. Yo era quien le cocinaba, le cuidaba, él era gallero, le cuidaba, en fin. Llené la expectativa y fue una locura el público conmigo. Me quedó la agrupación y ahí comienza la vida de Cuco como músico. Maestro, usted dice que la primera tocada suya fue sin, o sea, descalzo. Es que usted viene de una familia muy humilde. La familia Baloy después de mí ha crecido y en realidad ha sido un apellido muy dichoso. Porque es raro que un Baloy se vea envuelto en problemas serios, como lamentablemente se encuentran muchos. Pero yo vengo de la familia más pobre de la República Dominicana. ¿De dónde específicamente es la familia Baloy? ¿Es de ahí mismo, de Mano Guayabo o tiene ascendencia de Europa? ¿Qué sé yo? No pienso, porque ese apellido ha crecido después de mí, vuelvo y repito. Pienso que los Baloy son de los arcarrisos, la raíz. Mi mamá nació por ahí por los arcarrisos. Y esa es la historia. Maestro, usted antes de los ahijados, ¿estuvo en otros grupitos? No. En el grupo de... Así es, en el grupo de Luis Pérez. Del que menciona, claro. Pero luego de ahí de Luis Pérez, ¿qué más continúa usted haciendo? Yo fui un pianista, un pianista malacalas. ¿Cómo para la clase? No, porque imagínate. Yo tengo un hijo que es rey de los tumbados y de la música. Que haya que tocar en un piano. Es una maravilla en todo. Es Ramón. No, yo no puedo hablar de piano aquí teniendo un hijo como Ramón. Pero, claro, con lo que tú me estás preguntando. Tengo que hablar de eso. Pero, después de los ahijados, yo en las precariedades, porque aunque los ahijados fue una agrupación de las más populares que ha tenido el país y todo el mundo que vivió esa época lo sabe. Era un himno todo lo que nosotros grabamos. Pero, era por temporada. Ese grupo crecía y era para beber robo. Cuando eso no se picoteaba. Y si te picoteaba, tú te ganabas 250 pesos por un baile. Entonces, caigo con los ahijados. Los ahijados se me debilitan. Me pongo a estudiar disco y un piano. Y me hago un pianista de estos maltrata oídos. Y en el moderno, que estaba en la Duarte esquina en esa época, se llamaba, que es la 27 de febrero ahora. Pero en aquella época se llamaba Blaulo Álvarez. Entonces, tocábamos todos los fines de semana. Yo era el pianista de Kiri Jiménez. Antes de que nos continúes hablando, ya cuando es pianista y todo eso, por favor, háblame un poco de los ahijados. El primer disco suyo. El primer disco que nosotros grabamos fue en el 1958. Cuco y Martín Baloy, dúo los ahijados, que por poco superan al grupo del mundo en esa época, fueron los compadres. Eso era una locura. Primero formamos un dúo. Yo siempre he cantado. Martín Baloy, mi hermano, se sacó una guitarra en una rifa. Él, yo me había ido ya para la ciudad capital en busca de nuevos horizontes. Porque en San Miguel no había, yo no veía que había lo que yo quería. Y entonces Martín se saca la guitarra, comienza a riquitiqui riquití y aprende a tocar guitarra. Y esto en la ciudad capital y me lo informan. Yo que he cantado, digo, ah, pues yo voy a ir a buscar a mi hermano. Le busqué un trabajo cerca de mí. Y formamos el dúo Baloy. Hasta que llegaron los compadres en el cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, yo por ahí. Y entonces yo le he dicho a mi hermano, bueno hermano, con lo que está pasando con esta gente, vamos a tratar de tocar esa música. Martín me dice, ¿qué? Digo, sí, vamos a tocar esa música. Nos compramos en la Feria de la Paz y con Fraternidad del Mundo Libre, una guitarra. Y Martín, mi hermano, me enseña a tocar guitarra. Ya yo me lo había llegado y le busqué un trabajito en la ciudad capital. Y comenzamos a tocar la música de los compadres. Y hubo una canción que decía, jardín hermoso, recuerdos del pasado, una brillante de mi primer amor. Esa canción nosotros poco a poco la montamos. Y fuimos a un programa de aficionados que había en radio, televisión dominicana, en la emisora de Petán. Que hasta para entrar ahí había que quitarse el sombrero. ¿Eso fue en Boná? ¿En Boná? No, eso fue en Villafrajuana. Estaba en esta estación de radio ahí, Pimentel con Barajo, algo así. Bueno, mira, tú me estás mandando para atrás. Yo creo que tú para llegar al final donde tú quieres ir, tú vas a tener que estar mucho rato ahí sentado. Maestro, no se preocupe, este pasa, se trata de eso, de que usted nos cuente su historia. ¿Los ahijados iniciaron como un apéndice de los compadres o iniciaron juntos? Seguro. Los compadres vinieron de Cuba. Llegaron, se adueñaron de la República Dominicana en el gusto de aquella época de la música buena. Y nosotros lo copiamos. Con trabajo, con trabajo, porque para coger ese ritmo no es fácil. No es coger un reggaetón, pum, 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 catum. Tú no. Eso se necesitaba lo que no había en Santo Domingo. Pero nosotros, con la terquedad mía, lo hicimos. Para no hacerte muy larga la historia, montamos a huellas del pasado. En el programa Buscando Estrella, que había un locutor llamado Jack Ferreira, que era que lo dirigía, nos presentó un domingo. Y cuando arrancamos en Radio Televisión Dominicana, se rompió la regla que había ahí que nadie podía repetir. Pero cuando tocamos ese número huellas del pasado, eso allí hubo que repetir porque no podíamos salir para afuera. Entonces Jack Ferreira dijo, fuimos como los hermanos Baloy, vamos a hablar verdades. Jack Ferreira dijo, que en paz descanse, dijo. Si en Cuba están los compadres, por lo menos aquí en la República Dominicana tenemos a los aijados. Y ahí fue que nació el nombre de los aijados, mundialmente conocido. Y ya no queda nada, 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 todo acabó. Pero mire qué detalle usted da, que datos muy importantes. Los aijados es porque ellos son los compadres. Bueno, nosotros somos los aijados de ellos. ¿Cierto? Sí, así fue. Excelente, entonces, luego de esa fenomenal interpretación de ustedes y esa presentación ahí, cuando en eso, los Trujillo era el dueño prácticamente de todo. Me imagino que fue un fenómeno ustedes en lo que fue la República Dominicana. ¿A qué magnitud llegaron? Bueno, cuando pasó eso ese domingo, que nosotros salimos a la calle. Imagínate, y él que se dio cuenta que nosotros fuimos los que nos presentamos ahí. Eso era una locura. Y yo digo, bueno, ya somos artistas. Ya dimos el palo que andábamos buscando de aquella época. Pues si una música para beber tragos y dar serenata y buena, pero tú te morías de hambre. Pero yo creía que ya, pero no fue así. No fue así, hermano mío. Después de ahí, entonces fue que hubo que guayar la yuca. Hasta grabar las dos canciones que venían en un sencillo. Pero cuando soltamos la primera grabación, que para hacerla, tú tendrías que buscar otro espacio. ¡Wow! O sea, esa primera grabación, ¿cuál fue ese primer tema? O primer tema que ustedes empezaron a grabar. Hay uno que acababa llamando por el monte. ¡No! ¡El enterrador! ¿Qué fue después? No, eso eran los compadres. Todas esas canciones nosotros las tocábamos. Pero la grabación fue una composición que yo hice. Que se llamó En la copa de licor. Me dijiste que no fuéramos a bailar, cuando llegamos y nos pusimos a tomar. Eso con ese swing que teníamos nosotros. Me dijiste que no fuéramos a bailar. Pero para grabar eso, mío, ya tú sabes. No había estudio de grabación, más que en la emisora de Petán, que ellos tenían para grabar sus anuncios. Pero yo creo que el querer es poder. Yo no tenía dinero. Era un jardinero que trabajaba en una casa de familia, ganando 12 pesos mensuales. Que en aquella época era mucho dinero para el tiempo. Y le dije al hermano mío, fuimos a todas las casas que vendían bizco. Y ninguno quisieron. Ninguno querían porque era muy difícil. No, pero yo estoy cometiendo un error contigo. Todo eso. ¿Por qué, maestro? Oh, porque todo eso está escrito en mi libro. Ah, sí. Y si yo abro ese libro y te lo leo aquí. No, que la gente debe de ir a IBEI y cosas así como para el libro suyo, claro. Claro. Todo lo otro, como se grabó la cosa, tú lo vas a encontrar en la biografía de Coco y Martín. Antes de que abordemos otro tema, para que la gente ya sepa qué es lo que viene en ese interesante libro, o qué es lo que hay, y lo empiecen a comprar en dondequiera que esté. Háblenos del caimán y el huérfano. Yo no tengo ni padre ni madre que sufra mis penas, huérfano. Es un tema de esa época. Y tú estás para ser el caimán, se ve el caimán. De la parada de la ronquilla, una vieja se sentó. Un chima y un topón dos. Todo esto no se puede. Todas esas cosas tienen un libro, pero yo te voy a seguir contando los episodios más importantes. Excelente. ¿Y el lunar? ¿Cómo surge el lunar? El lunar, la agrupación pegó enormemente con la copa de licor. Hubieron otros temas más que pegaron. Yo comencé a tener hijos y cosas. Y me vi en una situación calamitosa. Económica. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Había en Puerto Rico una agrupación llamada el Cuarteto Marcano. Que yo me enamoré de eso. Después de los compadres. Una cosa loca. Y en ello estaba grabada esa canción. Enseñame el lunar, no como una huaracha como yo la hice, sino como un bolero sol. Por esa lunar, que tiene mujer, que tiene una amiga y el corazón. Por eso se pone. Por eso. Y cuando yo grabé, grabé, cuando grabamos el lunar, por un tiempo, se acabaron las penas. Lo económico, porque eso dio buena plata. Pero lo demás, en el libro, cómpralo. Señores, lo que podemos encontrar en el libro, por ejemplo, historia como el álbum 1965 del Enterrador. También historia como los ahijados vuelven los ahijados para 1967. 1970, el borracho, volumen cuatro metros. ¿Cómo hacía el borracho? ¿Por qué? Bueno, otra historia. La cosa, porque como te digo, el grupo popular, pero que no se picoteaba. Por dinero, se bebía romo. Ay, no hay nada de eso. Yo toco un poco de piano. En Puerto Plata, hay un señor que se llama Luis Pelegrín, que tiene una playa de turismo en aquella época, donde iban la gente por montones. Bueno, me llevan a Puerto Plata a tocar, que me daban 35 pesos por semana. Y tocábamos jueves, viernes, sábado y domingo, un 21. Y yo era el pianista. Entonces, cuando yo cobraba el lunes, tenía que venir y ir de Puerto Plata a un domingo a llevarle sopecito a la mujer que es donde tenía los hijos. Yo dije, qué cosa más grande. Qué bueno es la vida, luchar por la vida. Me dice Ramón, un muchacho, porque yo tenía un negocio, pero que el negocio se había quebrado. Me dice, cuco, yo le tengo un tema que yo creo que si usted lo graba, puede vender muchos discos. Y yo, ajá. ¿Y cómo dice ese tema? No, escúchelo aquí. Me pone un discito de eso. Cuando yo me esté muriendo, que no me lloren los oyentes, que no me lloren los alambiques. ¿Dónde está todo el aguardiente? Y si yo me muero con este jugo. Tú me entiendes, por ahí sigue. Yo, como mi guitarrista, monto las jodiendas y lo grabamos. Efectivamente, dio la plata para comer por un tiempo. Y esa es la historia. Pero no te puedo seguir si tú quieres. Cómralo en el libro. Claro, claro que sí. También tenemos ahí discos como... Hay uno en 1970 que se llama La Resaca. De 1970 también otros temas que usted va a encontrar la historia completa de todos ellos. En lo que es la biografía del maestro en su libro. Pero luego, para ya abarcar otro tema, aproveché esta entrevista, maestro, y me disculpa. Los aijados. ¿Qué ocurrió que luego de los aijados usted pasa de trío de guitarra, maraca y bongó, entonces a merengue? En el suba y baja. De los aijados, la música que yo adoro. Y yo como pianista, me fui a tocar, después de Puerto Plata, a una discoteca que había en Los Minas, llamada La Boa Dara. Estaba, ya te estoy hablando, de los años, de los años llegando a los 70 por ahí. Había una competencia feroz dentro de Yoli Ventura y Wilfrido Varda. Había otro grupo fabuloso que fue el de Félix de Rosario, pero no era tan tormentoso como esas dos figuras. De primer orden, las dos. Y la canción es otra historia, una de las más buenas. Páginas gloriosas de la patria. Una que decía, mientras hayan hombres machos y patriota, la grabó Coco. En el 65, salió un paquete de pescos. Pero como siempre, el grupo bajó. Esa canción causó en la República Dominicana unos problemas donde murieron gente, explotaron billoneras cuando eso. Y en fin, entonces, en una de esas épocas bien difíciles económicas de Coco, yo había grabado otro tema de contenido social en protesta, especialmente al régimen del doctor Balaguer. Esa canción que tiene una historia preciosa dentro de la vida de Coco Baloy y que tú vas a leer en el libro, porque no hay mucho tiempo para hacértela. Pero esa canción fue la inspiración de la gente para coger el rifle cuando se necesitaba en la República Dominicana. Yo no sé si ha servido para mucho, pero para que hoy en la República Dominicana se vive en libertad. Y que usted pueda decir, digo lo que me da la gana, pienso como me da la gana, actúo como me da la gana, siempre y cuando no haga lo mal hecho, lo que se hace lo mal hecho, la va a pagar. Mientras hayan hombres machos y patriotas, habrá patria. En ellos vive el porvenir de su pueblo, en ellos está la esperanza de la patria. ¿Tuvo usted como artista, tuvo usted problema con ese tema, Páginas Gollosas? Te voy a decir una cosa, nosotros fuimos el hermano mío, yo muy respetado y muy querido, y tú me hiciste una pregunta al comienzo, que dónde había nacido. Yo te diría que esa era de una de las familias más humildes del país, pero la más rica, ese apellido, un respeto. Nació todo, porque los valores éramos muy pocos, pero con la historia mía, por eso la gente me quiere tanto, por eso la gente me apoya tanto. Pero lo otro, tú lo vas a leer en el libro, pero déjame decirte lo siguiente, para decirte por qué el cambio de las guitarras, que adoro, al merengue, la competencia. Y no es porque yo fui nunca una persona que ambicioné, pero llegar sí, y era lo que se usaba en esa época. La música dominante de Johnny Ventura, especialmente mi hermano, esa gloria del merengue, que mientras exista la República Dominicana, su nombre, su nombre, hay que recordarlo como el principal del crecimiento de esa música tan rica. Amén. No, eso es, Johnny Ventura es un ejemplo, no solamente para la República Dominicana, pues las páginas gloriosas, que de dónde nació y cómo nació ese tema no te lo puedo decir, porque tú tienes que leer el libro. Excelente, excelente maestro, entonces, ¿por qué luego entonces usted tira unos temas como el brujo y otros temas? ¿Por qué el brujo en un momento? Te voy a decir un poquito, ¿eh? Sí, sí, un poquito. Entonces, el himno a la revolución está dentro de todos los dominicanos de aquella época con mentalidad avanzada. Muchos estuvieron que salir del país porque abusivamente Joaquín Balaguer lo deportó. Y muchos salieron, como yo al final que salí, un exiliado voluntario. Entonces, en el año 1971, se le ocurrió a uno que fue el manager más grande que yo he tenido, llamado Sergio Jiménez. Y él vivía aquí en los Estados Unidos y me dio, fue a la República Dominicana y me dijo, Cusco, quiero llevar a los aislados a Nueva York. Imagínate. En aquella época, es decir, porque no se decía en los Estados Unidos, sino Nueva York. Y cuando ese hombre me dijo eso, Mira, sinceramente, la risa se quedó en mí para siempre. Como que eso era increíble. Pero lo que pasó fue que con todas las precariedades económicas, es más, eso tú lo vas a leer en el libro que yo tuve. Voy a dedicar esta canción a mi hermano Martín. Está aquí a nuestro alrededor. Y dice así. Pero déjame decirte, este niño me trajo. En el 71, nos trajo al grupo Los Aigados. Nosotros duramos seis meses ensayando ese grupo. Y cuando nos presentamos en el autobús, ahí estaba la horqueta de Johnny Pacheco, la horqueta de Vaina Rey, la horqueta Famboyan, la horqueta, todos los grupos grandes de la horqueta de salsa que estaban pegados. Y nosotros llegamos con esa guitarra. y Pacheco le dijo al manager, esa gente tiene lo que nos faltan a nosotros. Y para que la historia sea de verdad, tocando nosotros, yo quiero un vacilón con una nena sabrosa. Nosotros éramos cinco y Pacheco subió con su flauta y sus metales tras de mí. Cuando sonó eso, aquello fue una cosa de otro mundo. Y cuando nosotros arrancamos con páginas gloriosas, ese momento fue una cosa tan grande que no van a creer la gente lo que allí pasó. Ese salón se paralizó y los los quejidos, los llantos de la gente se escuchaban rugiendo en todo ese gran salón porque era que habían allí gente sacado del país a la fuerza. y esa canción es la más patriótica en ese estilo que va a existir en la República Dominicana de por vida. Pero lo otro tú lo vas a leer en el libro si quieres saber. De ellos está la esperanza de la patria en los pueblos gloriosos como el nuestro pero la libertad se marchita pero no muere. Algo que yo sé que no está en el libro. Maestro, ¿quién es Juliana? ¿O quién fue Juliana? Pero tú me hiciste la prendida y te la acabas. Estuve grabando algunos temas de merengue que llegaron un poquito. El que más se acercó fue No me empuje. Hubo un negro americano que un marroto pasó no quiso apagar. Esa fue una historia que salió en el periódico y yo la convertí en merengue. Este tema nos llevó a nosotros a Panamá. Hasta Panamá fuimos con eso. Pero se cayó al poco tiempo. Pasó el tiempo y se cayó. Y había músicos en la agrupación de esta gente que son creyentes y cosas de esas. Por ejemplo, esa chión bonita dijo yo creo que nosotros nos han echado una brujería porque cuando eso se usaba la brujería que tú no te imaginas para ti que amarrar los hombres y los polvitos en la puerta eran muchos. Yo tenía una esposa cuando lo hizo. y la madre de la señora tiraba la baraja y bueno y ya tengo jajajaja y ahí yo dije yo voy tengo que hacer un tema de esta vaina porque esto va a pegar. Y cuando grabamos al brujo este número estupo como cinco meses en el primer lugar en una estación de radio que se llamaba Radio Clarín y salió hoy a la semana ya yo tenía un baile por cada día porque la brujería era una locura en Santo Domingo cuando eso y con ese show que nosotros hacíamos ese grupo paralizado de país mira que yo como oyente de Johnny Ventura lo que Johnny Ventura hacía en nuestro país a través de la televisión eso era una cosa apoteótica pero apareció Cuco y eso es un de palpa todo lo que significa eso él tiene otra que le está prendiendo vela para que la olvide a usted y la quiera mucho a ella pero ya no se preocupe voy a hacerle una receta para que le haga un trabajo y verá cómo lo atieta toma un cabo de tabaco que haya botado borracho en un moscapa allá y ve que hace el fiaberrón un rojo de Cato Prieto y diga ese batimento con su nombre y su apellido entiérrelo en un rincón y cuando él vaya a seguir muévelo con un palito y verá cómo regresa panzón con un cordelito porque yo entonces ahí usted nos contó brevemente lo que es el brujo ya más detallado aparece en el libro pero entonces no nos dijo quién fue Juliana que fue tan mal que la hizo ella porque ya nosotros estamos pegados en el mundo con ciertas canciones el mismo brujo que súper grande en la república dominicana pero hay países como el que después de la república dominicana yo adoro y todo el mundo lo sabe que se llama Colombia yo no quiero que los colombianos son muy brujeros creo que eso ahí porque yo lo comprobé con el brujo con esa fuerza que tenía ese merengue entonces estamos tocando ya a nivel mundial porque es un grupo que aparte del show que armaban amábamos era un grupo que tenía los dos géneros que dominaban el mundo en aquella época salsa y merengue en competencia y el que me dice a mí que los virtuosos que así fue que comenzó el grupo no interpretaba bien el monturo es un mentiroso claro nosotros teníamos un estilo con un director que es súper estrella un muchachito como Ramón que tenía la gracia del talento que Dios se puso a estudiar a tiempo y era un doctorado en la música dirigiendo esa agrupación eso era una locura yo para mí pienso que no le de la sonora matancera pero de que enloqueciera la gente hay que mencionar a la tribu bueno y el disquero nos abrió un espacio donde grababan los mejores grupos de la época de salsa que era el estudio latrinchado y cuando nosotros fuimos a grabar ahí yo había éramos dos cantantes R. García Cuco Valoy y entonces yo había grabado incluso yo grababa Merengue que en Henry para eso y había grabado mis cinco temas que eran diez en la República Dominicana y faltaban los de Henry que eran monturos todos y cuando llegamos a ese estudio yo vi aquello yo dije ay y yo no he traído ni un tema para grabarlo aquí no puede ser wow yo tengo que grabar y se me metió esa nostalgia y parece que Dios me vio con pena y digo mira toma esta idea para que grabe esa cosa Cuco grabamos la base primero se grababa la base con bongo piano y que yo que metal y todo y al otro día se ponía la voz de Henry y lo corto esa vaina pero yo salgo del estudio cuando llegó el final de nuestro tiempo amargado y me voy cabizbajo para el hotel y pensando yo tengo que hacer algo pero no tenía idea porque yo siempre me temo lo he hecho bajo de ideas y cuando llego al hotel me sopló una cosa en el oído me mencionó que yo no tenía relación con ese nombre de nada con Juliana 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 que mala eres bueno hice unos contos versos pero de un tipo amargado lo abracé a los primeros amores que yo tuve con una novia que me traicionó entonces recordé esa época y aquella no se llamaba Juliana esa tenía otro nombre pero yo me agarré de ese nombre sonoro y al otro día cuando llegué al estudio que nos lleva a continuar yo le dije Ramón mira yo no es por envidia no es por nada pero yo no me puedo ir de aquí sin grabar nada yo hice algo anoche y abrazaba en un codo que yo te voy a a tararear y él me dijo porque así era que Ramón y yo trabajamos los temas míos yo me inventaba la mayoría y él lo escribía y lo depuraba y si estaba un ceo él lo llevaba ok que bien padre hijo si yo le dije él me dijo bueno vamos a terminar con Henry y cuando terminemos usted me dice lo que quiere así era era una combinación y él me dijo cuando terminamos con Henry ok papá que es lo que usted quiere digo mira yo quiero hacer es un son que yo quiero hacer es un son poco más o menos eso y como eso mira te trajo un coro el coro dice Juliana que mala eres que mala eres Juliana ya te des cuenta que tú estás oyendo los ahijados porque Ramón cuando comenzó a caminar yo le compré una maraquita y mientras Martín y yo ensayaba él con ese 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 tiempo ese muchacho desde que nació y me dijo ok está bien así mismo ok mira coge ok 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 yo voy a marcar cuatro para mí y me caen atrás bueno ritmo ok coge los metales jamás vamos esta vaina aquí amé esto si tú escuchas Juliana tú no vas a sentir ahí ni mucho acorde ni efecto ni nada es un son con guitarra que yo le quité la guitarra y se le puso conga bongoy trompeta y salso oh si y Ramón con con esas condiciones que tenía o que tiene porque siempre la tenía coge coge amé esto aquí en el saxofón amé esto aquí eso se hizo yo creo que en hora y media se montó Juliana ok me dan el casé y yo me lo llevo atararía la vaina para el hotel para montar la bolsa el otro día y tú sabes lo que pasó esto si lo digo no te voy a decir que lo leen es más leo en el libro no no una orejita una orejita para nuestros seguidores la nota más bonita fue que cuando yo estoy cantando el tema escurvo esta carta y nací con eso recuerdo que yo he tenido por eso el tema de la cadena pero de eso habla Morita entonces cuando estoy cantando la mujer que la secretaria del estudio va y me dice esto si siempre yo lo digo maestro que canción más hermosa está grabando digo yo ¿cómo? me dice sí eso va a ser un éxito en todo el mundo dijo bueno muchísimas gracias que su boca sea una bendición dejo lo otro léelo en el libro léelo en el libro escribí esta carta Juliana para que sepas de mí y se acuerda como me un par solo por quererte a mí al escribir te recuerdo las palabras de mamá Juliana que mala eres, que mala eres, Juliana, maní, el maní se reserva, hay chacerita en un día Gracias, gracias por contarnos cómo fue que surgió parte del tema Juliana, por las letras no imaginábamos que tenía que ser alguien por ahí, que hubo una espinilla, pero creíamos que era verdaderamente, se llamaba Juliana, pero ya usted dice que fue algo que Dios lo envió así, maestro, por qué en un momento los ahijados, por ahí mismo entonces lo virtuoso, la nueva tribu, la tribu, entonces como varios nombres a la vez Fuimos a Panamá ya el grupo estaba fogeado desde que arrancó, fuimos a Panamá con No Me Empuje y estando nosotros en Tarisma con ese grupo que le daba gusto a la gente como quiera porque el que no bailaba se quedaba así con la boca abierta de las travesuras que hacíamos en Panamá si la brujería es buena, yo creo que ahí gustó mucho el grupo bueno y yo estaba finalizando el contrato que tenía con el disquero el disquero se da cuenta y yo que siempre he sido medio de cuidado no registro el nombre de los virtuosos y el disquero se dio cuenta que yo había dicho que no iba a volver a renovar el contrato y él registra el nombre para su empresa para la cubana de los virtuosos y me dejó a mí en el aire pero en Panamá estando nosotros total dijo el empresario esos tipos parecen una tribu alocada de esa ley de África y yo escuché eso y cuando nosotros fuimos a Santo Domingo que en Gloria está Jackie Núñez de Rico yo le hablé de él y él presuntó el grupo como la tribu y ese nombre a mí me fascinó porque yo soy un negro de esos que tengo raza africana 100% y ahí por eso es que tú oyes la tribu que arranca porque cuando Mateo se queda con el nombre de los virtuosos y la tribu es más sabroso y a mí me gusta estar en la sabrosura y esto se va a llamar la tribu comenzamos en el show en medio de la tribu luego cuando vino la separación esa es la primera parte que Ramón merecía porque eso no es que 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 yo me voy a poner y que ofender no el hijo al lado de su papá que era una fiera o todavía lo soy no iba a crecer como figura tenía que independizarse porque él hizo el trabajo y levantó a su padre y lo llevó por donde quiera como arreglista como compositor como buen director como todo y cuando él me dijo la idea yo le dije tiene mi respaldo porque ya yo fui cuco con los ajedados y he sido cuco y voy a seguir siendo cuco preparamos el hombre que no había que hacerle nada y cuando arrancó entonces yo seguí pero el grupo sí porque quien quien no va a sufrir la separación de un tipo como Ramón el que me diga a mí que que no lo siente o está muerto y me lo dio David o no siente sí ahí viene que la tribu se cae un poco pero después buscamos Ramón y yo buscamos a un muchacho que se llama Gaviaria llegando a el amor como ese los preparamos los llevamos al grupo que ese muchacho se apresuró pero era en la época de quita músico y entonces a él le lavaron el cerebro y después porque estaba pegado en Venezuela estaba pegado en Colombia así iba a ser una súper pero el muchacho se sale prácticamente se asesinó y cuando volvimos que dijimos lo que pasó con Ramón y que él merecía ahí es que viene el nombre de la nueva tribu porque hubo que buscar un director llamado Pilio Fernández uno de los mejores trompetas del país en Gloria Este el hermano de Crispin ahí viene el nombre de la nueva tribu y lo otro tú lo vales en el hílico claro hay un tema que Ramón Orlando va a cantar ahora un magnífico arreglo y que por primera vez Orlando como solista el tema es en cabeza del lado B del último el africano yo quiero decirle esto mi hermano es uno de los merejes más bellos que yo he escuchado últimamente se llama yo te extraño a los hijos ven a mí que cada día mucho más estoy amando hay algo en ella que me descontrola que me vuelve loco serán sus ojos los abismos negros que no tiene fondo será el perfume que al andar desprende de su piel de seda será mi mente que no la comprende pero la desea hay algo en ella que me da la vida que no he descubierto pero me da igual Gaby fue aparte de Henry García Gaby fue el segundo que ustedes reclutan el primer cantante que yo estuvo fue a Raulín Rosendo oh Raulín Rosendo oh pero yo fui tiene que cantar policía corre que esta mujer me mata no tiene que le mata ese Raulín cuando estaba un muchacho ah usted entonces le abre las puertas y le da la oportunidad a Raulín claro ese era yo viendo que Raulín en salsa era mejor voz el día paulín parido y entonces y entonces Raulín tuvo conmigo y a ese se lo llevaron para los hijos del rey bueno yo quería que estuviera conmigo pero si le llegó su hora pues arranca tú me entiendes pero usted usted le daba la oportunidad obviamente que él cantara y se desahogara en su orquesta a Raulín ¿cierto? no se lo llevaron para los hijos del rey junto con Fernando digo yo porque si se lo llevaron fue porque bueno dijeron aquí tú vas a ser o lo que sea y le envenenaron diciéndole no sé que ahí va a cantar más canciones que aquí no eso mismo siempre se metieron a no voy a decir que hizo bien ni mal esas cantidades de gente que se metieron con mucho dinero y se paraban a las agrupaciones les sacaban de raíz a las grandes figuras eso yo no sé cómo la gente lo va a tomar pero cada cual es libre de hacer lo que quiera pero que arrancó conmigo sí pero yo salí lo que pasó con la llegada de Henry tú lo vas a leer en el libro porque eso si no te lo voy a decir no pero entonces aparte de Raulín Henry García ahí estuvieron otros también que ustedes reclutaron como Arizmendi también nuestro amigo Albert Méndez yo sé que esta pregunta estoy seguro que no está en el libro es cierto que en un momento usted dijo que mientras Balaguer sea presidente de la república usted no volvía a RD disculpa la interrupción disculpa esta entrevista dura dos horas y nosotros tuvimos que dividirla en dos partes la primera parte fue la que usted vio recientemente donde él habla de su historia y su biografía don Cuco Baloy quien lo entrevistamos apenas días de su cumpleaños número 85 en este 2022 para que usted disfrute tranquilo en casita si es tu primera vez y quieres encontrar de nuevo este canal de YouTube porque quizás YouTube te lo recomendó para tu encontrar una de nuestras entrevistas solamente tiene que escribir Joan Abreu entrevista a fulano de tal por ejemplo Joan Abreu entrevista a Cuco Baloy parte 1 Joan Abreu entrevista a Cuco Baloy y ahí te va a aparecer la parte 1 y la 2 de esta interesante entrevista o cualquier otra entrevista que usted quiera saber aquí hemos entrevistado a todos los cantantes que pasaron por la tribu don Cuco Baloy a Gaby Arias hola amigos les habla Gaby Arias y quiero que sigan en sintonía con los clásicos de mi amigo Joan Abreu chiquita hay algo en ella que me da la vida que no he descubierto pero me da igual si supieras cuantas cosas han pasado hay amor que despierta las piedras pero aquel que no se sienta alrededor y lo nuevo espéralo pronto a Albert Mendes a Aris Mendy a Henry García a Ramón Orlando y ahora cerramos con broche de oro entrevistando a don Cuco Baloy su historia su biografía la primera entrevista totalmente completa de su historia en este canal de YouTube si usted es visitador frecuente de nuestro canal le quiero invitar y solicitar de cariño que se suscriba suscríbase a este canal comparta nuestras entrevistas dale like y activa la campanita mire la campanita que está ahí para que le lleguen las notificaciones de nuestras entrevistas nuestro contenido nada más en nuestra entrevista también tenemos contenido de diferente ángulo y diferentes temas para que usted disfrute tranquilo desde la comodidad de su casa gracias a todas esas personas que nos siguen de diferentes partes del mundo Dios me les siga bendiciendo y esperando y disfrute de la segunda parte que también la puede encontrar en el link de la descripción o en algunos de los comentarios comenten que cada vez que ustedes comenten los saludo y además de eso le comparto el link para que usted pueda visualizar la segunda parte de la interesante entrevista don Cuco Baloy dale entonces es cierto que usted nació ya aprovechando eso 6 de enero de 1937 si señor y todavía está está como un trinquete todavía que me lo pregunta yo no voy a buscar porque tengo que respetar el maestro todavía está grabando temas pero también cómo la gente puede hacerse del libro suyo de psicografía eso es la primera principal que está en Amazon me gustaría saber la salud suya cómo está está todo bien yo te voy a decir yo te voy a decir la gente tiene que saberlo pero que en este momento todo está alineado en Cuco a lo contrario yo tuve yo tuve y esto no es primicia para ti yo tuve al final de los años 90 yo tuve un problema en una vena del corazón y me hicieron una caterización ¡Gracias!